Hacemos un viaje en el tiempo y el espacio para irnos al barrio del Astillero en el Guayaquil de los 90 donde nos encontramos a nuestra invitada comenzando a hacer teatro en la obra Los Vampiros de José Martínez Queirolo. Más tarde como miembro fundador de Fantoche Teatro, introduce en Ecuador la improvisación teatral, brillando con luz propia. Nunca olvidaremos su paso por Aida como protagonista, nos encanta como secretaria y actualmente dirige la obra Monogamia. Recibamos a una de las mejores actrices del Ecuador, Ruth Cuello. Señoras y señores, con nosotros bellísima resplande... Querida Ruth, bienvenida por favor. Señor, no te sientes porque únicamente te quería que le aplaude el público, el pueblo de Patoamarte la noche. Gracias. El mejor pueblo del mundo, que el mundo no la menos. La estrella de estrellas de estas secretarias, yo había dicho mil secretarias porque la verdad se les ve todas las noches en TC y da ganas de tener esas secretarias en la oficina de uno. ¿Qué tal? Sí, verdad. ¿Cómo te sientes? Bienvenida. Muchas gracias. Un aplauso de la barra que trajo. Yo traje barra propia. Yo dije aquí traigo mi barra, ahí está. Esa es buena, ¿no? Llegar al programa con... y ahí va... Entra como una ola poderosa, como un torbellino. Bienvenida, te lo mereces. Cada uno de los aplausos. Muchas gracias. Señora. Bueno, aquí estoy para las personas que quieran preguntar algo. Bueno, el primero que te quiere preguntar soy yo. Pregúntame. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Sí, me siento muy bien. Me siento muy cómoda. Haciendo teatro, haciendo televisión. Estoy haciendo teatro. Estás en este momento dándole satisfacción a tus dos pasiones, ¿no? Sí. Actuar. Sí. Una vez leí una actriz que decía que ella lo único que sabe hacer bien es actuar. Entonces yo creo que me robo la frase. Pero las técnicas, un poco dentro de mi ignorancia, ¿no? Y en esa perspectiva. He escuchado mucho en ciertas actrices que dicen, no, yo soy actriz de teatro porque me manejo mucho mejor. Tal vez el público, las tablas, pocos cables, no tanto efecto de luces, de cámaras, de gente que está desde la tramoya, etcétera, pendiente de cada una de tus actuaciones. ¿Qué es lo que prefiere Ruth Cuello? Mira, yo creo que uno es un actor. Uno es un actor no de teatro ni de televisión necesariamente, sino que eres actor. Entonces, que a veces te toca hacer teatro, a veces televisión. Amo las dos cosas. Amo lo que hago. Amo actuar de todas las formas posibles. Me falta hacer cine. Todavía no he podido. Te cuento una anécdota. Yo una vez estuve en una película. Yo estaba feliz. Fui a ver la película, sin otoño, sin primavera. Entonces, porque yo salí allí y habían editado mi parte. No, no, no. Y yo iba, fui con mi hijo. ¿Quién fue el maldito del director que ordenó? Yo tenía, era un papel muy chiquito, ¿no? Pero, ¿tú sabes lo que es esperar, esperar? Y me pasó la de Friends, cuando yo dije, ah, ya pasó mi escena. Y salían los créditos y todo, pero no salí en la película. Así que todavía me debo eso. ¿Pero has tenido propuestas? Hice un casting para la última película de Sebastián. ¿En este tiempo? Ajá. Así que espero, todavía sé que no he elegido. Ojalá le vamos a hacer fuerza. Espero que me esté viendo ahorita Sebastián y me esconde. A Sebastián le va a convenir, porque en este momento tú eres una actriz taquillera, tu participación en mis secretarias. Estas secretarias. Esas secretarias. Dicen que es el personaje al que tú interpretas, la mujer más madura, diciéndolo con el mayor de los respetos, por supuesto, de todo el staff de secretarias. Sí. La mujer de la sabiduría, la mujer que un poco controla la escena dentro de la oficina, un poco manipuladora tal vez. No, es la que controla que todo esté en orden. La que va calmando a las chicas cuando se exceden, porque la una es muy chismosa, la otra es muy brinquilla, muy enamoradiza y es como la que va apaciguando. Y lo principal creo de Analia es que esté enamorada de su jefe, de su jefe mayor. ¿Ya? Me dicen grilla, me dicen mago cachirulo. ¿Qué es grilla? De la brinquilla. Sí, hay un personaje. Ah, es un personaje. Uno de los personajes que es una chica, que hace una chica generosa. Tú has hecho comedia generosa. Nunca mejor dicho, nunca antes mejor dicho. Oye, este, en, ¿es la primera vez que haces comedia para televisión? No, pues antes de esto estuve haciendo Aida, que era un personaje protagónico. Ah, tú hiciste Aida. Que era una franquicia española y creo que allí yo le perdí el miedo y la vergüenza a hacer cualquier cosa frente a televisión. Porque era un personaje que tenía muchas facetas, tenía muchas aristas y hacía muchas cosas. Muchas cosas que terminaban siendo ridículas por salvar a sus hijos. ¿Ya? Entonces tenía mucho de vida real, mucha de ternura, pero a su vez era muy graciosa. Había la picardía de la vida real. Era muy graciosa. Era una mujer que además estaba en sus cuarenta y picos y andaba buscando el amor a toda cosa. Entonces se encontraba con cada individuo dentro de eso. De todos tus personajes, ¿cuál encuentras más parecido a Ruth Coelho? Ay... Aunque la construcción de los personajes se supone parte de tu propia personalidad, pero hablando del espíritu o de la personalidad de algún personaje, valga la redundancia, ¿cuál encontrarías que fue como la que proyectaba más lo que tú eres en tu casa, profesionalmente, etcétera? A ver, yo creo que es que es una como dualidad. De Analia yo rescato su firmeza, ya su seriedad. Y de Aida, su amor por sus hijos. Yo tengo dos hijos y los amo con locura, aunque ya están viejos. Aquí están, no están viejos. Levanten la mano los hijos de Ruth. Uno, uno, uno. A uno. ¿Y el otro dónde lo tenemos? ¿Cómo se llama él? En Argentina, este se llama Adrián. Saluda, Adrián. Saluda a tu madre, Adrián. Mucho gusto. Saluda a tu madre. Oye, este, levante el dedo, ¿qué tal mamá? ¿Es brava o es...? Recuerda que yo te llevo en el carro. Solo me te quiero que recuerdes eso antes de contestar. Es acolitadora o es más bien, este, muy dura cuando es de tomar... Ya me imagino, ¿no? Este... Él lo tenía, él lo trae. Espérame un ratito que te va a pasar el micro. Este, cuando se trató de presentar a tu primera novia, ¿cómo fue que reaccionó Ruth con la chica? A ver, Ruth. Chuto, ¿cómo fue? Dilo que te dije, di lo que te dije que digas, hijo. Eh, bueno, yo tenía bastantes... Saque el papel. Ruth actuaba bastante, entonces yo tenía bastantes tutores y me dejaba con ellos. Pobrecito, ¿cuiste? Una de mis tutoras, que le decíamos la tuca, me decía que besarse con tu novia es como una casa de madera de dos pisos. Lo que se hace arriba se siente abajo. Ese fue el consejo que le dio mi amiga. No había escuchado nunca esa. Es como una casa de dos pisos. Te besan arriba... Lo que haces arriba se siente abajo. Y tiembla abajo, más o menos. Ah, le acabo de hacer su adaptación. Un abrazo, Adrián. Espectacular, un grande, un aplauso. ¿Cómo te va con la improvisación, Ruth Coelho? Bueno, yo no he estado improvisando hace algún tiempo, pero tengo cinco o seis años improvisando, que es un género en el que el público hace una sugerencia de títulos, de situaciones. Y los actores tenemos que ver cómo la sacamos y hacer una historia con esa sugerencia. ¿En estas secretarias tú improvisas? Sí, todas creo que improvisamos un poco, porque el guión es como una estructura, sin embargo, lo vamos enriqueciendo con las cosas que uno le ha ido creando al personaje. Oye, ¿le puedo mandar un saludo grandote a mi gente? Por favor. Por favor, le quiero mandar un saludo enorme, enorme a todo el elenco de secretarias. Un aplauso. A todo el equipo de producción, porque me dijeron que les envíe. A toda mi gente de operaciones. Gracias, gracias porque nos lleva muy bien. Y les cuento que este saludo fue fruto de una improvisación.